El IBEX ha rebotado tras las caídas de ayer y ha reconquistado los 11.000 enteros, mientras el resto de Europa, que ha terminado en verde, ha conseguido extender los ascensos. Sin embargo, la prudencia sigue siendo la nota dominante en la renta variable a este lado del Atlántico, mientras que Wall Street no para de marcar máximos de todos los tiempos, un día tras otro. Esta es la dinámica del mercado en los últimos tiempos. Nada parece frenar el auge de las tecnológicas estadounidenses, mientras que aquí la preocupación por una crisis política en Francia que derive en una crisis financiera europea no para de presionar a las bolsas. Según los estrategas de Goldman Sachs, es probable que las acciones francesas sufran más en las próximas semanas y meses debido al riesgo político, pero el impacto se concentrará en ciertas áreas, especialmente en los bancos, que son sensibles a los diferenciales de los bonos soberanos. Dentro del IBEX han liderado las alzas los bancos y también Ferrovial, Repsol y Énagas. En el lado de los recortes aparecen muy pocos títulos. Roby y Solaria han sido los peores. ¡Gracias! ¿Cómo se puede hacer el video de los perras? ¡Gracias! ¡Gracias!